Música Pues ya hoy jueves, un super contenido bastante cargado hoy Y en esta ocasión pues a mi me plaza en lo particular Tener aquí en la cabina Super, super creativo, productor Artista de la música urbana Mi hermano Mico Clínico ¿Qué es mi gente? ¿Tú sabes que queremos hacer una entrevista diferente con Mico El día de hoy? El doctor llega tarde y se pone a estar jodiendo con fotos Queremos hacer una entrevista diferente el día de hoy Queremos tratar con Mico Los cambios de la música urbana En los últimos años ¿Sabes que realmente Ha predominado un género Se debilita, llega a otro Cambia de sonido, llega a otro En sí ¿Y quién más que Mico para hablar de estos cambios? Claro que sí Que Mico ha sido propulsor de la mayoría de los cambios que ha experimentado Hay pilas de tigres que se saben todos los términos también Bueno, yo pensaba La vuelta chumera No, porque realmente hay que decidirlo La idea de saber los términos también El punto de vista del cual se vea Tú sabes porque si es hablando ya de cuestiones de letra Tú sabes que realmente por un lado ha madurado La gente ya sabe su concepto de su canción Cómo lo quieren hacer y ese tipo de cosas Pero también por otro lado Se ha destapado O sea, antes la gente pensaba mucho para decir una cosa Y ahora no, ya lo dicen Hasta le ponen efecto ¿Ha habido un retroceso? ¿Ha habido un retroceso lirical? No, no, para nada Todo lo contrario Yo he visto que todo Me voy a explicar Para tratar de entender, ¿no? El punto Por ahí, Rosandri Dinois Por allá atrás, ¿no? 93-94 Explícita Totalmente Las líricas en su mayoría Así es Puerto Rico, Puerto Rico Todo quiere ¿Me entiendes? Totalmente Por ahí, ¿no? No le dé maná Que le duele ¿Me entiendes? ¿Eh? 2002 Explícita Y en reggaetón Lunitune Por ahí, Eliel Un saco de productores musicales duro Hubo un cambio musical Y hubo un cambio totalmente En las letras Totalmente comerciales Lo que llevó al reggaetón A ser mundial Mundial, señores Mundial Entonces, ahora vemos Un género trap Que realmente Todas las malas palabras del mundo Se escuchan de una manera sublime En este género musical ¿Ha habido un retroceso o no? No, porque yo O sea Se dice ya Todo lo que se ha dicho Antes Chelo Chá Para payolearme Me decía Ya Nico se dio Y había como una pausa Todo el mundo dice Y pila de gente pensando Y que ese mucho tiene que estar perdido Y mi gente Yo nunca he visto de eso Y Chelo solamente lo hizo Fue para eso mismo Para llamar la atención Tú sabes De que no le guste Ese tipo de música Suena bien Pero ahí lo dañó Y desde tu punto de vista ¿Qué hizo que el trap era tan fuerte? A nivel de Latinoamérica Oh Su flow tan nuevo Porque O sea Tú puedes cantar Puedes entonar Puedes rapear Llevando un tono también Puedo hacerlo De cualquier flow Porque O sea Si tú te fijas La canción I got the keys 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 O sea Hay muchos tigres Que no le gusta Como JC rapea Pero realmente JC está rapeando Como lo haría un rapero Pero también está llevando Como un tiempo de trap Respetando Su cultura Y lo que O sea Tú te puedes Es Es un ritmo comercial Que tú puedes Meter Sin tú Pensar Dios mío Tú eres una música comercial Estoy perdiendo Mi esencia No, no, no Pero hay canciones Que tú Has realizado Que has producido Que tienen más de 6, 7 años Un ejemplo La canción de R1 Lápiz Consciente ¿Cómo que se llama la canción? Así es R1 Lápiz Consciente Esa canción En ese momento Era un rap ¿No? Como un derrizado Un derrizado En ese momento Pero si Ahora en el 2017 Sale esa misma canción Entonces La denominan Trap ¿Por qué? Es por el flow Quizá los muchachos Están rapeando Como Tú sabes Como si fuera Como Un café Pero realmente Es por el flow Que tiene el color De la pista No soy el primero Que eligieron En el trap No Por eso Tú sabes Él está llevando Ese estilo Que el mismo R1 Siempre Uno de los Primero Me atrevo A decir Que fue R1 Al atreverse Como a montarse En ese tipo De bounce Como tipo De trap Antes se le llamaba O sea Entonces Entonces El R1 Es el iniciador De este movimiento Propulsor No iniciador Porque Cuando tú Lo haces Concreto Que tú le pones Un nombre Le pones Un norte Le pones Que lo creas Le pones Le pones Le pones Una estructura Él lo hacía Sin tener la estructura Hecha Es lo que pienso El que dio galletas Con ese género Se puede decir Que fue Mesías Porque la gente La gente No estaba en eso O sea Alguien Y yo le enseñaba Modico Mira Oye Eso Pero es que eso No va a sonar Eso es muy lento La gente Lo veía Como muy lento Después viene Este muchacho Hace esos flow Así Tan gringo La gente Como que lo asimila Y dice Oh Pero mira donde yo voy Para mi R1 Lo hacía Sin darse cuenta Que era trap O que años después Diez años después Iba a ser Trap Porque R1 Rapea de esa forma Claro Rapeaba de esa forma Todavía estamos hablando En el 2006 2007 Rapeaba de esa forma Y la gente no lo entendía Y la gente no lo entendía Que es lo que está haciendo Este hombre Y más sin embargo Quizás Estaba un poco Deantado al tiempo Bueno Entonces Había gente Que yo recuerdo Todavía Que se burlaban de Milka Porque Milka Rapeaba Ta 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 Y la gente Viene de que Ah parece un motor Ja 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 Tu sabes Y eso flow No se entendía En ese tiempo Y es lo que se hace ahora Entonces Proyecto 2017 Nico Hoy mi hermano Venimos con Un nuevo álbum Con Papadio Mediante Máximo Como de dos Un mes y medio Dos meses Se llama Ojo Clínico Ojo Clínico Si 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 Una colaboración Durísima Canciones Que me estoy sentando Con el maestro Huella Que están quedando Para cortarse las venas Como diría Luis Fonsi Y ese álbum Viene el contenido Musicalmente Reggaetón Trap Viene un poquito Mixto Es más Estoy inventando Porque a mi siempre Me ha gustado el flow Me ha gustado el flow Este medio Michael Jackson Ok Siempre Aunque no se consuma aquí No se consuma tanto El R&B Pero la gente La gente si sabe Lo difícil que es Hacer ese tipo de música Tu sabes que Ya hablamos de los cambios En cuanto a la interpretación Pero los cambios En cuanto a la producción A la musicalización Como cuantos cambios Ha experimentado El movimiento urbano Estamos hablando Y comenzamos ¿Verdad? Esta nueva etapa De la música urbana Comenzó 2003 2002 Por ahí ¿Verdad? Con Don Miguel Fue con la cola de motora Para acá Ahí fue que Empezó la ¿Cuándo fue la cola de motora? 2004 2005 2005 A ver Don Miguel Que una final es 2004 Sí Y Polita la presidente ¿Cuándo es? Señor Reprenda Que si no me Que si no me equivoco Eh También También Si no me equivoco 2005 De 2005 para 2006 Es que entra Lápiz Consciente Joa Joa fue el primero Antes que Lápiz Luego En sonar en la radio Entra Lápiz Con ya Con Envidioso Y todo eso Pero entonces 2005 Por ahí Estamos hablando De 2004 Desde ahí Para acá Como cuantos Eh Cuantos cambios He experimentado La música Arrancamos con reggaetón Que fue lo que hizo Don Miguel Bueno si reggaetón Que estaban super pegados Los boricos aquí Tengo Calderón Etcétera Estaban super pegados Eso siempre Estaban pegados realmente Luego entra Don Miguel Con el reggaetón Ahí es donde entra el rap Bueno si Desde Lápiz Consciente Exacto Tú no tienes nada No Ya se vivió Toda esa etapa de raque Atento a mi 10 Eh Después de ahí En que año Entró ya la música Ese mismo rap Pero un poco romántico Eh Creo que 2009 2010 2000 2007 O sea Canciones así como La de Mami Ajá Que se empezó a comercializar Vamos a decir Porque primero era underground Era un movimiento underground Luego se empezó a comercializar Con este tipo de canciones Pues ya 2007 para 2008 La gente ya como que Estaba como Ok Rap Y entonces Y después viene el mono Con eso y la playa Dios mío ¿En qué En qué En qué estilo musical Se puede Encasillar esta canción De Monkey Black Yo realmente Registón ¿No? No Pero Dance Soul Soca Ok Es como Dance Soul Ligado con Soca Sí, sí Pero yo realmente No sé En ese tiempo Yo me frustré mucho Con Sean Paul Lo mismo que lo vi en la letra Entonces Empezamos a hacer malas como quiera Y ya después de malas como quiera Hicimos el ritmo Casi el mismo ritmo Con el sol y la playa Le pusimos una trampetita Después seguimos con Es que estoy borracho Con Chelo Chá El año siguiente Después fue la cartera Después Yo tenía algo Perdón por interrumpirte Que ahora se me ocurrió En medio de todo el rap Y yo lo machetazo Y la vaina Sale yo te beso Un básicamente un merengue Un mambo Un merengue Un merengue ¿Cómo se le ocurre esto a Nico? Bueno Chelo Chá tenía del 2003 Diciéndome Mami Mira yo tengo un merengue Y yo un qué Un merengue Y como que dice Y a rapa Para pa Mañara Yo no Chelo Oviaste de eso Es demasiado malapalabroso Y no voy a hacer esa vaina Nunca en mi vida Después me dicen Mami Ya cuando yo Chelo Chá Agarra esos 500 Hay No Mami No Chelo Chelo Siempre free de todo Pa' que tú sepas Entonces me dice Chelo Dicenme Tú te acuerdas Lo que yo te cante Hace como 3 años Vamos a hacerlo ahora Y yo Pero ¿Cuál? La que yo te No no Es que eso tiene que Empezar un chinchín Má bonito Y empezamos a escribir Y yo mira Tiene que ser algo Como que yo diga Yo te beso Y tú me besas Y él Que loco Está demasiado balada Demasiado batriboy Dilo Yo te beso Tú me besas Y él viene Y completa Dicenme Vamos chuliano Y saltando de cerveza Y que eso es lo que va a ir Y así Tú sabes Fue como la química Entre él Él escribe Nosotros escribimos Y después Le enseñamos la canción A Juan A Juan quedó loco Ah Métame Lo metimos Salió la canción Y ya tú puedes saber ¿Cuántos éxitos Tú tienes en tu haber? ¿No estás sentado A contabilizar? Yo creo que pasan De los 200 No sé ¿Los 200? Pero temas pegados Pegados Vamos a contarlos La primera canción Dije yo creo La primera canción A nivel popular Fue Don Miguelo Lápiz Y Blay Y Joa Loco ¿No estás equivocado? ¿No estás equivocado? Antes de eso Estaba Santo Domingo Con Joa también Sí Santo Domingo Hay canciones que yo ni siquiera Me voy a acordar bien Vamos a ver Atento a mi 10 Atento a mi Special Edition Sigue Soy la playa Soy la playa Tú vas a crear una foto conmigo Hay canciones que no No, no, no Olvida No, no, no No soy pavada No, no, no Porque son demasiado Es más Bosal Black Point Shellow Belly Bell Yo digo O sea Yo me atrevo Todos los artistas han hecho éxito conmigo Amor a primera vista, ¿no? Yo me atrevo Sí Cotorra a primera vista Yo me atrevo a decir Cotorra a primera vista Y que amor Soño, es increíble Yo me atrevo a decir Que son más de 200 Porque con cada artista Yo he hecho Por lo menos 10 10 Y son muchos artistas ¿Son muchos artistas? Con Milka pegó ¿Cuál? Con Milka Éxito ¿Cuál más? Porque tengo cuarto, ¿no? Sí No, es que eso no se puede contar La competencia La tiradera al Cassandra Nico, mira Llegamos el fin de semana que viene Contando Llega los montros Yo siempre Mira Bueno decir esto En la sexta entrada Dos por una Ganando el Lisei Sí Tú sabes que Tú sabes Nico Que yo siempre me di cuenta Que tú Estabas totalmente Alejado De lo que estaba en el momento Más me explico Si en el momento Había un rap Con una batería Tú Tu Tú Tú le hacías Otra batería Y le ponías Otro color Era como que Cada artista Que se montaba En un instrumental Contigo Se sentía diferente No sé si a los foques Entiendo lo que le quiero decir No, claro, claro Sí, sí, sí Yo siempre Yo siempre A mí me gusta Crear sonidos Nuevos y diferentes Que digan ¿Y quién fue que hizo esa pista? Nico ¿Y ese Dancer? Nico ¿Y ese track? Nico Pero es que no parece él No parecen los mismos sonidos Siempre como colores diferentes Tengo otra pregunta Dame tus tres productores Tus tres productores favoritos Hoy, hoy Al día de hoy Sin incluirte Para ti Fulano, fulano y fulano Son los que mejor están trabajando Pero Favorito De que me gusten a mí De que te guste Que tú dices Fulano No, no No al mejor De que más te ha pegado No Tu criterio personal Tú como conocedor de música Yo Le pido A los premios Que por favor Me le den un premio A la IGN Porque ese muchacho Tiene años Trabajando Por favor Que realmente O sea Está representando el país Tómalo en cuenta Por favor La IGN Hay un pan amigo Que realmente No tal y que están metidos Así como un colalé Pero Ariel Sansari Durísimo Un talento Que realmente Inspira Y Que te digo Hay muchos tigres JMX Es durísimo Sí Muy bueno Sí Pero los tres Estudios actuales Por favor Que tú entiendes Que están Que han crecido De lo que tú has escuchado Que ha crecido Chael 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 ¿Te gustan los colores de Chael? Está evolucionando Ha evolucionado Porque Es lo que te digo Cuando un productor Llama la atención Por un color nuevo Tú te quedas esperando La payola A ver quién fue Que hizo esa baña Y después Dicen tu nombre Dicen Pero no parece él Uff Me impresionó Tú sabes Y ese muchacho Chael Lo logró con la canción Vamos a ponernos Vamos a ponernos locos Mico Será también el caso De que a veces Algún productor Luego de hacer tantos temas No suele O no tiende A ser repetitivo Musicalmente En la creación De algunos temas Hay veces Que Que el mismo cliente Por uno Complacer al cliente Imagínate El cliente Siempre tiene la razón Uno por Por complacer A los clientes Uno a veces Se repite Porque O sea No No es uno Ni dos Sino Imagínate Cinco artistas Pidiendo el mismo sonido En una canción Y que no Ponme ese sonido Por lo menos El gente te lo firmé Pero ya yo se lo puse No me importa Pónselo Entonces ya La gente cree que dicen O sea La gente ve y dice Nico Me tienes harto Con el mismo sonido En todos los discos No señores Que el cliente viene Y dice Nico Ponme la trompetica Eso te iba a decir Que la trompetica Yo la escuché en muchas canciones Y te iba a hablar sobre eso Es la ciencia Del cliente Men Si no me le ponen la trompeta Es que tú no me quieres ver pegado Man Esto ya yo veo Así Lo coge en personal A terror A terror Nico Fue una trompetica Y la tocó De toda la forma Todas las melodías Que se pueden hacer Con el trompetita Que yo samplique Gracias a Dios Que el mismo no lo sabe Que yo lo samplique Como el flauta La flauta El flautista El flautista El trompetista De Harlem Algo así El flautista De Harlem El flautista ¿Qué dice? El que anda llamando Un troverado De ratones Sí, sí, sí Sí Bueno Nico Gracias por esta Cátedra Tu experiencia musical Realmente es un tesoro Para lo que es el movimiento De la música A nivel latino Ya que Nico no solo Ha trabajado con dominicanos ¿No? Ha trabajado con pitbull El ritmo del Del sol y la playa No, eso yo lo supe Fue después Que pitbull se montó ahí ¿Cómo así? Te vas a quedar mal Como el disco Con el canal ¿Cuál es otro artista De renombre internacional? Oh mi hermano Ahora mismo Le estoy trabajando algo A Lito Benzicase Y a su hijo también Que va a salir ya la semana que viene Una canción durísima Sí, sí Y varios artistas más Que no puedo decir los nombres Porque son secreticos Bueno, entonces Un aplauso para Nico Me dañó la vaina de pitbull Cátedra de música Cátedra de música Aquí se dio A lo foco